Hola amigos, yo soy yo, y vivo con un pequeño video, mi amado trader random, que debería llamarse así, no sé ustedes mirarán a bar, en mi titulo, porque de primera vez hay titulo, cuando me lo ven a uno, miran mi titulo. Y también este video, es un trailer, o sea, un previo aviso sobre los nuevos 3, 4, 5, 6, un video sean, que se os van a hacer mucho, porque me controla mucho. Y, es con un amigo, llamado, Jemers, es un gameplay que, bueno, no es que haya salido tan adelante, y espero que, me guste estos videos. Así que, nos hemos gozado muchísimo haciendo, sin los fracos de mi vato, y, bueno, es que no se va a pasar. No se va a parar, les voy a hacer previo aviso, de mi canal, y, afortunadamente, no lo voy a poder mostrar, ni mandarme una foto de él, porque, no quiero ser un anónimo, un interrogante, no quiero ser nadie, no. me voy a hablar conmigo y hacer mi pregunta random. Las preguntas random consisten en que el y yo vamos a hacer 15 preguntas que tenemos también por video y esas preguntas Es... me voy a decir responder Mmm... me siento de un adulto mayor que yo no tan mayor que yo pero... sin podercito me siento ofendido por mi... malvidad o no me... me siento así ya que le gustó este video denle like y le gustó y no les dices siempre yo avise que si no pasa nada y que le díganse el moleto y que le díganse el moleto y que le díganse en el botón está allá abajo y que le díganse a mi amigo y que le díganse a mi amigo y adiós para terminar este video y que nos salió videos y que le díganse ¡sí, que sí! y que sí